Recuerda que puedes unirte a mi servidor de Discord, donde vas a poder encontrar todos los videos, ya que YouTube no notifica, acá vas a poder encontrarlos todos. Sorteos, amigos, sorteos, vas a tener en mi canal de Discord. Información de tus juegos favoritos. Grita mi Discord, en la descripción lo tenés todo. Amigos, video urgente en Anio Fighters, filtración increíblemente zarpada de los dates en Tintre que se viene, reliquias, ascensión. Para el Ghibli, no, no, amigos, una locura, dale like, suscríbete y activa la campanita, empezamos. Bueno, amigos, increíble, recién acaban de compartir de vos el creador todo lo que va a venir en los dates en Tintre, va a ser una locura, reliquias, como dijimos recién, ascensión de Ghibli, una super actualización que se viene. Les voy a mostrar todo lo que tiene, ya sabés, seguidme, amigos, en lo que son las redes sociales. Hoy termina lo que es el sorteo de Instagram de 5 autoatacas, así que si querés podés participar en la descripción, también tenés lo que es el link. Unite lo que es el canal de WhatsApp, ahí también, amigos, subimos cosas y demás, así que unite. Y vamos, amigos, directamente con lo que viene en los dates. Ahora, lo ha compartido hoy. ¿Será que los dates viene hoy o viene mañana? No sé, amigos, ya me perdí. Me perdí, pero bueno, para que sepan, amigos, para que sepan, estamos en 313 millones de estrellas. No me toca, amigos, no me toca lo que es el Ghibli nuevo. Como pueden ver, no lo tengo. No lo tenemos, esperemos que me toque después. No lo tengo. Entonces, mañana se viene lo que es, supuestamente mañana, lo que es la UBDAT 63. RELIC UBDATE. RELIC UBDATE. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a venir en esta actualización de mañana? Atentos, amigos, porque es una locura. ¿Sí? UBDATE 63. RELIC UBDATE PRELEAC. ¿Sí? PRELEAC. Esto es todo lo que va a venir. NUEVA ISLA. Que, amigos, hemos visto que la isla, si, ayer la hemos mostrado, la isla. Amigos, que está la filtración. Dame un segundito. Está la filtración, amigos, de los Snack Pecs. Amigos, la isla es de este anime, ¿sí? Este va a ser el anime, ¿sí? Entonces, 12 nuevos Fighters de la isla nueva. Nuevo modo defensa, ¿sí? Recuerden que el último modo defensa que tenemos es el de Hunter Classroom, ¿sí? Y ya las estrellas ya como que tienen que hacer todo el tiempo, ¿sí? Para poder tirar muchas estrellas. Ya que te requiere mucho poder tirar para el Ghibli y demás. ¿Qué más? Nueva montura, que es obviamente la montura de lo que es la nueva isla. Cuarta ascensión del Ghibli. Esto, amigos, vamos a poder desbloquear la cuarta. Actualmente, amigos, hay una tercera ascensión que es subirle 20 niveles más. Vamos, amigos, a ver qué te requiere para poder ascender a la cuarta, ¿sí? Lo que es el Ghibli. Acá tenemos el mío. Bueno. Ah, hay que desbloquear. Esperá. Cancel. Bueno, yo no tengo nivel máximo, ¿sí? Pero va a haber una ascensión nueva. No sabemos qué te va a requerir y no sabemos qué es lo que te va a dar, ¿sí? Pero bueno, amigos, eso también va a venir. Muy bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos Infuse Seque Feature. Unlocked Relix. Ojo acá, ¿eh? Ojo acá, ¿por qué? Si bien dice Infuse, vamos a poder desbloquear con esto lo que es una sección donde vamos a tener seguramente en la parte de acá las reliquias, ¿sí? Vamos a poder ponerle una reliquia extra a lo que es nuestro Infuser, ¿sí? Infuse son estos, ¿sí? Lo que tiene en el loguito de estos, ¿sí? Tenemos Infuser, digamos, el Limit Bracker. Para hacer un Infuser necesitas tres Limit Bracker y creas un Infuser, ¿sí? Al desbloquear el Infuser vas a poder ponerle una reliquia, ¿sí? Y acá te dice, obviamente, ocho nuevas reliquias crafteables ítems, ¿sí? Bueno, son ocho reliquias y esas reliquias las vamos a poder craftear, ¿sí? Vamos, amigos, a ver. Seguramente va a haber reliquia de daño, reliquia de Luke. Vamos a ver, o Luke y daño, o lo que sea, ¿sí? Nuevos Chessers. Bueno, esto, amigos, es lo que faltaba. Y es esto, ¿sí? Van a cambiar los cofres, ¿sí? Y recuerden que en el trial me he dado cuenta que algunos cofres te dan mucho más y demás. Le faltan lo que son los modelos, así que a partir de mañana ya van a cambiar lo que son los cofres y demás. Zarpada actualización para mí, porque vamos a poder ascender al javeli una cuarta ascensión. Reliquias, vamos a poder craftear, nueva defensa, nueva isla, montura y los modelos de los cofres. Bastante buena. Bastante, amigos, en los comentarios, amigos, pónganme opiniones. Si acá me dice, dice... Opiniones, sí, pensamientos, opiniones. Así que, bueno. Yo, a ver, lo bueno de esto... Yo, a ver, yo te digo, ¿eh? Bonitas con un infuser, ya después los clonás, ¿sí? Normalmente, si yo quiero clonar un infuser, ¿sí? Cualquiera. ¿Ves? 232 horas. Que en realidad son 11 días. Que se te baja a 8. Lo máximo es 8 días, ¿sí? Esto dentro del time chamber, yo tengo 80 de tiempo. Saco 2 por día, ¿sí? Obviamente salen sin pasivas, porque la pasiva no se puede clonar, divina. Pero ya una vez que tenés un infuser, ya después, y bueno, y vas a sacarlo... El tema es el siguiente. El tema es el siguiente. ¿Se podrá clonar ya con... Eso estaría muy roto, ¿eh? Que se pueda clonar con... Con la reliquia. Amigos, eso es... Eso es una locura. Eso sería una locura, amigos. Eso sería una locura. Pero bueno, mañana se actualiza lo que es el juego. Sí, mañana. Vamos a utilizar las pociones. 24 horas de look de suerte zarpado. Este también lo vamos a comer. Porque siempre lo necesitamos. Muy buena, ¿eh? Muy buena actualización. Va a ver. Mañana. Update 63. No sé si viene... No creo que venga hoy, ¿eh? No creo que venga hoy. Porque si no lo es impuesto. Normalmente viene lo que es el sado. Pero bueno. El modo defensa... Bueno, va a ser una locura. Va a ser una locura lo que es la actualización. Tenemos lo que es el podo heavenly. Así que aprovechenlo, amigos. Aprovechenlo. Ya que no sé cuánto más va a durar. Yo me voy a quedar... Quiero conseguir el nuevo heavenly. Recuerden que hemos subido un video. ¿Sí? Por si lo quieren ver. Para poder conseguir lo que son muchas frutas. De estas. Tengo 102. Así... Bueno. Cuando salga lo que es... La cuarta sesión la vamos a poder tener. Y cuando salga el heavenly la vamos a poner allá y demás. El problema son los cursor. Ya eso es... Está caro, amigos. Está caro, digamos. Es difícil conseguir eso. Así que yo me voy a quedar... A ver. ¿Cómo tengo de... Time 24. Lux 56. Ahí va. 59. Y 27 de tiempo. Excelente. Bueno. Yo, amigos, me voy a quedar acá. Me voy a quedar ahí con el... Super Max Open. Que... De esta manera voy a poder conseguir mucho. Ahí tal vez. Ahí sale doble. Eh... Que locura, amigos, eh. Bien. Ahí va. Abrimos una banda. Abrimos como de A4, ¿no? Increíble. Eh... Así que bueno, amigos. Eh... Me gustaría saber qué piensan ustedes de las reliquias. Las reliquias las vamos a poder craftear. Ahora. Los ítems para poder craftear las reliquias no las sabemos. ¿Sí? No sabemos, eh... Qué te pide cada cosa. Cómo conseguir los ítems. Seguramente los ítems lo vamos a poder conseguir en Dungeon. ¿Sí? No creo... Va. Como va a haber cofres nuevos. Quizás en los cofres lo vamos a poder conseguir. No sabemos bien. Igual, amigos, si ustedes suscribanse aquí a la campanita. Para no pararse a mí a lo que son los videos. Eh... Siganme, amigos, en las redes sociales. Recuerden, amigos, unirse a lo que es el canal de WhatsApp. Eh... Únanse a mí a lo que es el sorteo. Lo tienen en la descripción. Así que, amigos, nada. Los dejo tranquilos. Yo me voy a quedar acá tirando. A ver si podemos conseguir... El Ghibli para el día de mañana. Sería ideal, amigos. Sería ideal. Así que... Bueno. Amigos, es que se picó, ¿eh? Se picó la apertura. Se picó la apertura, amigos. Los queremos. Adiós, guapos.